Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejorrajarme Y arrancarme a los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Por Dios ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo por irlo a buscar Y aunque te amo con locura Por Dios ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Gracias! ¡Gracias!